Estamos en el barrio Solís Pizarro, iniciando la perforación de un pozo profundo de 190 metros aproximadamente. Este pozo viene a mejorar la situación en el barrio, que tienen históricamente problemas, y es el primer pozo en la zona oeste que estamos iniciando. En los próximos días inicia también la perforación en Atocha. Es una zona que ha arrastrado problemas al servicio hace mucho tiempo, y es una decisión del gobernador de revertir esto definitivamente. También lo hablé con el intendente de San Lorenzo, Manuel Sarabia, con el intendente de la capital, son temas que venimos trabajando fuertemente para que mejoren definitivamente los problemas que tenemos históricamente, si no todos los años se repiten las mismas situaciones en los mismos lugares, y tenemos problemas al servicio. Entonces, con obras como esta, vamos a revertir esto definitivamente. Así que yo les pido a la gente paciencia, porque yo sé que han esperado esta obra mucho tiempo. Son obras que pueden demorar unos dos meses de ejecución aproximadamente, pero pronto van a tener un mejor servicio.